Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoka con Mosca, hoy día voy a compartir con ustedes un review sobre unos hip waders que vengo usando hace bastante tiempo y que me robaron hace poco, sin embargo encuentro que son tan buenos que volví a comprarlos, son los que ven acá, el bolso no viene con los hip waders, la idea de un hip wader es que llegan solamente, cubren la pierna, por lo tanto no llegan hasta la cintura sino que hasta el largo completo de la pierna, este bolso es de unos waders redington que también me robaron, pero también me los compré, solo que se han demorado más de la cuenta en llegar, se agotaron por lo menos acá en Chile, estos me los compré en ebay, esta es la idea, solamente la pierna, la ventaja de estos waders o hip waders por eso hippies, es que uno puede tenerlo hasta debajo de la rodilla, sobre la rodilla y afirmarse al cinturón allá arriba, están hechos de un material respirable y tienen algunas cosas que les quiero mostrar, los estoy inaugurando en este viaje de pesca, tienen un material, están tratados con un material para que se mantengan frescos por dentro, por la transpiración y tienen un tratamiento de teflón para proteger la tela de que se ensucie o se manche, los botines son de neopren de 3 milímetros y lo otro interesante es que para afirmárselo debajo de la rodilla, tiene este borde con neopren y uno lo aprieta con esta cinta para fijarlo debajo de la rodilla, lo podemos dejar fijo debajo de la rodilla, yo lo también lo dejo fijo aunque tenga completamente estirado el hip waders porque en caso de que caiga agua esto evitaría que cayeran hacia mis pies, si se fijan aquí ya parte la bota de neopren está bien sellada, para utilizarlo siempre el logo de la marca en este caso chota tiene que es ir hacia afuera por lo tanto en este caso este es de la pierna izquierda y el otro el de la pierna derecha, lo más fácil para ponerlo es dejar expuesta esta parte, introducir la pierna, voy a poner el bototo para poder pisar con tranquilidad, una vez que se lo ponen ajustan este sistema de fijación debajo de la rodilla y después pueden subir el hip wader hasta arriba y fijarlo a su cinturón con este elástico o lo otro que pueden hacer es asunchar un poco el elástico y doblarlo para que les quede hasta en este caso debajo de la rodilla, la ventaja de este equipo por lo menos para mí es que es súper cómodo porque uno no se anda muriendo de calor, es más cuando estuve pescando el Lonquimay anduve sin problemas y ocupé bastante estos y en términos generales uno no está con el agua hasta la cintura porque normalmente creo yo que cuando uno está con el agua la cintura está encima de los peces, trae acá un sistema de fijación para que no se suda la guarda, sin embargo como suena ajustadito no veo necesario utilizarlo y acá en el norte o en lugares donde los riachuelos son pequeños o no son muy profundos en los días de verano o de calor cuando no está lloviendo es ideal porque nos mantenemos bastante más frescos que con waders, es más cuando anduve pescando en Lonquimay lo más alto que usé fue hasta la cintura y eso fue cuando andaba en el bote, aquí es la misma idea con este otro lado pero como ya le mostré las características no creo que sea necesario volver sobre lo mismo, como les digo yo los usé antes que me los robaran como 4 o 5 temporadas acá en el norte sin problema, son bastante buenos, no es Gore-Tex pero si es una tela respirable, no es tan respirable como el Gore-Tex pero uno se mantiene bastante fresco, son cómodos y una aplicación bastante útil antes de terminar es que si andáis mochileando con esto empacas menos peso y ocupas menos espacio en tu mochila y como les digo sigo creyendo si uno se mete mucho al agua más allá de las rodillas porque uno está encima de los peces, así que espero que esta revisión les haya gustado, si les gustó denle like, compártanla con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Ah y antes de irme se me olvida, valen como 120 dólares puestos en Chile son como 150 así que por casi 100 mil pesos pueden tener un buen par de waders